Vamos a ver eso, vámonos mejor con los bochinches. Los bochinches. ¡Alá! ¡Alá nos proteja! Este es tuyo mío. ¡Oígame! Ajá, anoche conversé con alguien. Con una persona fuerte a lo interno del PRD. Voy a reservarme su nombre, aunque no me lo pidió que lo hiciera. Yo lo voy a hacer. Porque es una figura que siento que está creciendo políticamente a lo interno de este colectivo y me dijo ¡Susan! Las bases del partido están molestas e indignadas con el manejo que le está dando el PRD al tema de la asamblea y las alianzas. Las bases están indignadas. Cuando me dijo eso porque yo iba con el paraguas saliendo de mi carro, casi me mojo porque quedé en shock. De verdad, eso está ocurriendo. Y podemos volver a perder las elecciones por las decisiones incorrectas que se están tomando en este momento. ¿Sabes, Chema, que yo comparto esa misma posición? No sé si tú la compartes, pero yo se lo he dicho aquí a varios PRD en su cara. Siento que no necesitan a cambio democrático para poder tener la mayoría en la asamblea, ni mucho menos para llegar a las elecciones del 2019, pero la decisión es suya. No es mía. Yo no estoy ahí. No soy parte de. Escuchen, escuchen. Cuando los líderes toman decisiones muy propias, en la mayoría de las veces se equivocan. Me voy con el bochinchito número dos. Cuidado con una sorpresa ahí. ¡Se reelige! Me lo dijo esta misma persona. Me asusté. ¡Se! ¿Por qué se asusta? ¿Yo lo asusté? No, no, no. Es que el cambio ese de la marquesina me asustó. Usted es malo, Chema. Que Dios apiade su alma. Se reelige y a nivel ábrego. Esta persona del PRM dice, tristemente se va a reeligir. Con mi voto no va a contar. Ya le di a entender que es diputado o diputada. Pero se reelige. Sobrada Susan se reelige. Anote. Todos los noticieros vamos a estar grabando todos esos momentum. Pochinchito número tres, rápidamente. Usted. Oigan, dicen que el magistrado Mejía puede quedarse diez años más. Ah, eso procede. ¿Cuántos años tiene él? De edad. De edad, sí. No sé qué edad tendrá el magistrado Mejía. ¿50? Puede ser, quizás. Sí, él no se ve pasado de 50. Él se ve literalmente joven. Lo que pasa es que es canoso. Sí, pero dicen que puede ser que se quede bien. Y se ve su piel bien. No se ven arrugas ni piel caída, ni nada de esas cosas. Pero solo él. Ortega sí se va. Pero dicen que por ahí está el ron ron de que se queda. Me gustaría, mire. Pero no creo que eso proceda. Tendría que haber... No sé, ¿se puede? Ahora Somoza nos dice por qué se puede el hombre de la biblioteca andante. Esos años de experiencia nos lo dicen. Quiero conocer al magistrado Mejía. De Mechiblanco a Mechiblanco. Esa guerra está poderosa. Con ese magistrado sí voy a tomar un té verde. Té verde. Hablando de Mechiblanco. Óigame, pero el ministro alemán está tan blancuzco. Bueno, pues... No, esa foto está como alterada. Él no está tan... Sí, con negro. Tan paliduchón. No sé, están feas esas fotos hoy, Benítez, eres mala. Oigan, se van ya dos. Se van dos. Dice que no fue ella. Se van ya dos este fin de semana. Y dos hombres de confianza del presidente. Dos de confianza. Se va quedando solito. Álvaro Alemán ya está confirmado. Ya está de sus vacaciones. Ah, no. Álvaro Alemán está confirmado. Eso es lo que... Yo le pregunté al viceministro y dijo que sí. ¿A qué viceministro? Al de la presidencia. Al viceministro Salvador Sánchez. Pura casualidad. Eso me dijo Salvador Sánchez. Se van dos. Pura casualidad. Como decía José José, espera, que aún la nave del olvido no ha partido. El volvernos a encontrar. Bueno, yo voy más retro. Vamos con el siguiente. Oigan, ¿para cuándo el reemplazo de Publio en la DGI? Como para saber. Mi amor, ahí hay pelos que salen de los pisos de la DGI. Llamen a Cucalón, pues, yo no sé, porque ya van como dos meses más o menos y sin director de ingresos. No es tema fácil, Chemita, no es tema fácil. Bueno, creo que me quedaba uno más. Por eso es que no me arrepiento de darle mi par de correazos al señor Publio antes de que se fueran. Sé que se tuvo que haber ido bravo, pero... Esos fueron los bochichos. Mi hijo se pone bravo conmigo acá al rato y Boris, ni para qué les cuento. ¿Y cómo podemos hacer para revivir los bochichos? En el Metcon Go. Así mismo. Metcon Go. Es la herramienta para que usted la vea, la página más visitada. Hoy estoy muy alegórica, 8.43 minutos de la mañana. Vamos a un corte y regresamos. Pura casualidad. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda. de la mañana. Sí.